Buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos al nuevo capítulo de la serie con España en el Eurobo Universalis IV. En el capítulo anterior comenzamos la guerra sobre Francia, que la verdad está avanzando bastante bien. Conseguimos tomar varias regiones de Francia, incluidos varios fuertes en los que estamos progresando, sobre todo para tomar Saboya. El warscore no está muy alto porque declaramos la guerra por la región de Artois, aquí en Francia. Y no pudimos tomarla. Al principio, de hecho, nuestro ejército de Flandes fue derrotado y aniquilado, lo cual no fue una gran noticia, la verdad. Pero por fin, para que le estamos dando la vuelta a la guerra, al menos en el sur, intentaremos derrotar a este ejército y tomar París y Normandía. Esto último es importante ya que es un país independiente y entendemos que va a tener dinero. Y como estamos en un imperio renacentista, por así decirlo, estamos en un imperio del siglo XVI, pues vamos a basar un poco nuestra economía en el expolio a las potencias menores. Que, aunque no me parezca la opción más ética posible, sí que es cierto que es una opción correcta para financiarse en este juego. Tenemos un desastre de camino, que la verdad que no me había fijado por el tema religioso. Quizá la guerra se está alargando más de lo que deberíamos. Y es porque el Franco Condado, esta región de aquí, ha sido convertida por un foco de la reforma, que está justo a nuestro lado. O sea que no vamos a poder acabar con él. Entonces, quizá va a ser interesante terminar lo antes posible la guerra para prepararnos para un posible desastre, que no lo descarto. Y bueno, luego continuaremos, por supuesto, las aventuras en América. En África, pues tenemos que ir planteándonos declarar una guerra a Portugal para quitarle provincias. Madagascar, aquí está en guerra. Estamos explorando un poco lo que queda del mundo, cerca de descubrir Japón y lo que sería el puerto de Malacá. Que, por cierto, es un puerto muy bueno también y nos interesará conquistarlo. Y en América estamos intentando avanzar hacia Argentina, porque si no recuerdo mal teníamos la misión. Y, efectivamente, colonizar algo en lo que sería la plata, la plata colonial, ¿no? Lo que sería la región argentina. Aquí hay un puerto comercial y tal. Y bueno, yo creo que la prioridad, sobre todo, es intentar llegar a Perú y conseguir oro, así como en México, ¿vale? Intentar potenciar un poco nuestras colonias. Y ya veremos si vamos hacia Florencia, etc. En primer momento estamos lejos de llegar a eso. Tenemos que centrarnos en el corto plazo, que es la guerra con Francia. Bien, seguramente vamos a intentar marchar sobre París ahora mismo. Ahora vamos a verlo, vamos a unificar este ejército. Vaya, Inglaterra está por ahí también, hay que tenerlos en cuenta. Vamos a ir aquí a Nemours, por ejemplo. Vamos a intentar tener una batalla con los franceses. Y ya, digo, asediar París con este hombre. Teníamos un líder de dos de asedio, si no me equivoco. Ahí está, este conquistador. Que lo vamos a meter en París. Y Provenza está siendo invadida por el Estado Papal. Los estados pontificios, vale, se han metido aquí. Vale, vamos a intentar tomar estas dos provincias por el tema del war es Austrion, de todos modos. Y ahora, ¿qué podemos hacer con ese ejército? De todos modos, si este asedio de Francia tiene pinta de que va a durar, así que sin problema. Esto está siendo asediado por Ferrara y Austria. Y Milán. Milán es aliado de Francia, entiendo. Sí, yo creo que sí. Bueno, se han metido reclamaciones los franceses en... No, vamos a meternos a París directamente. Digo que nos han metido reclamaciones los franceses en... En alguna región. Vale, aquí tenemos tropas aliadas de Toulouse y tal. Es que prefiero asediar con este ejército, ya que tiene dos de asedio. Y así, si me atacan en cualquier lado, apoyar. Efectivamente, me van a atacar. Ya en el 23 de noviembre, vamos a intentar meternos ya. Lo malo es lo de siempre, que estamos cruzando, asediando. Y es un problema. Lo bueno, que esto ya no son llanuras, si no me equivoco. No me dice lo que es, pero bueno. Ya no son montañas, vaya. Vale, se van a quedar, no atacan. Vale, vamos a empezar a que se les bloque... Vamos a esperar, perdón, a que se les bloquee el camino. Llega en el día 28. Ya está reforzando Toulouse. Y vale, ya se les ha bloqueado el camino, vamos allá. Y mientras no se mueve este ejército, todo debería estar bastante bien. Deberíamos ganar sin exceso problema. Les hacemos más bajas. Efectivamente, 1500 le estamos haciendo. La diferencia es, de moral estamos iguales, de tácticas iguales. Y de disciplina estamos iguales. O sea que básicamente estamos teniendo suerte con los dados. Y efectivamente ya ha terminado el asedio. No puedo verme a Normandía, por lo visto. Vale, aquí siguen los nacionalistas de Borgoña. Bueno, vamos a movernos por aquí. Pero vamos, que nos interesa tomar París. Entonces, quizás se va a arreglar la guerra un poco más de lo previsto. Simplemente por el tema de que tendríamos que haber declarado la guerra seguramente por Poatuá o alguna provincia que hubiéramos podido tomar antes. Vale, está Marruecos. Y bueno, no vamos muy sobrados de dinero. Me habéis insistido mucho en que mejoremos la infraestructura en la península. Vamos a intentar hacerlo también, pero necesitamos dinero, ya digo. Mira, no están acabando los de Ferrara con los rebeldes. Ni tan mal. Nos pide acceso a Colonia. Me preocupa bastante el tema de los conflictos internos. Pero no puedo hacer nada. Lo único quizás sería liberar el Franco Condado. Pero no vamos a hacerlo. Hay que estar pendientes. No me vayan a atacar aquí y pillarme desprevenido. No puedo asediar esto de ningún modo, ¿no? Mira, Bretaña se expandió muchísimo, ¿eh? Bretaña ya es una potencia local, yo diría. Vale, vamos a esperar que nuestro asedio acabe antes que el de Francia. Total, que nos asedien algo por ahí. Bueno, es problemático y tal, pero no es demasiado grave. Total, la Austria sigue por ahí. Sigue en guerra con Francia. Sí. Sí, pero tampoco veo que les ataquen. Le hemos dado acceso a Austria. No, ahí va, esto no quiero. Voy a hacer acceso militar. Igual nos limpia alguna provincia de franceses. Ignacio Loyola. Ignacio Loyola nació en 1491 de una familia vasca noble. Sirvió como soldado bajo Antonio Manrique de Lara, el vicerrey de Navarra. Un reino que España había conquistado en 1512. Y fue herido en la batalla de Pamplona. Cuando el ejército francés que apoyaba a la monarquía navarra expulsada atacó a la ciudad el 20 de mayo de 1521. Loyola fue dañado por una bola de cañón que le dañó severamente sus dos piernas. Durante su recuperación estaba de ojo una hora, ¿no? Y ganamos un teólogo, ganamos 50 de poder administrativo y 25 de influencia papal. Por cierto, vamos a ver si la podemos invertir en algo interesante. Hombre, una estabilidad gratis pues nos interesa ahora mismo. Vamos a darle. La estabilidad gratuita siempre mola un montón, aunque esto se podría reducir de algún modo. Mira, ya están ahí los austriacos asidiando. De hecho, le debe quedar tan poco manpower a Francia, que es que ni siquiera... O sea, tiene más cañones que soldados de tierra. Ahora vamos a ver si se desbloquea el camino. Ahí está. Y debería ser una aparición interesante para ellos. No, ahora se desbloquea... No, de hecho es esto. Tienen más cañones que infantería. Deberían sufrir bastante daño en esta batalla. Efectivamente. No puedo avanzar más lejos de lo que quisiera. Ahí va, ¿no? Hemos quitado el que no quería. Ahí está, 7%. Vamos a ver si se acaba rápido. Me da el matrimonio real a Austria, que está muy bien. Igual me estoy planteando ir a por este ejército. De hecho, deberían tener ellos el aprendizador negativo. Puede estar bien. Pero no me deja. Si le pido acceso a Liega o algo de esto... Sí que me lo da. Bueno, nos puede interesar. Vamos a movernos aquí a Barba. Es que habría que tomar Ressel. Túnez asería a nuestra costa. Bueno, asería, ¿no? Es que no sé cómo se dice. Asalta, ¿no? Una raid sería un asalto. Una raid. Tantos años jugando al WoW. Y no lo sé traducir todavía. Vamos a intentar destruir ese ejército. Perfecto. Perfecto. Deberían tener bastante... Mira, se han movido. Perfecto. Pues ya no quiero nada más. Vale. Ahora se vuelven. Se nos están levantando los asedios en las provincias. Ya hemos tomado París. Perfecto. Pues vamos a por Kauks. Quizá esto alargue un poco más la guerra. Pero bueno, me interesa. Ojo, ojo, ojo. Vale. Y quizá deberíamos intentar avanzar ya hacia Artoa. Se me levantan asedios. Perfecto. Y bueno, también está por ahí Inglaterra y tal. La verdad que estamos metidos en bastantes follones. Pero bueno. Intereses tenemos. ¿Teníamos una deuda? Ah, dos deudas. Bueno, pero no las vamos a pagar ahora, obviamente. Lo malo aquí que son provincias marítimas. Puede que se alargue un poco el asedio. ¿Cómo vamos de colonos? Por cierto, vale. Estamos con tres colonias a la vez. Lo cual también es un dinero. Y siguen quedando un montón de franceses, ¿eh? Con la tontería. Esto se ha debido levantar. Esto no lo habíamos asediado. Lionesio creo que sí, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Acabarlas de exploración puede estar muy bien. Pero no vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a ahorrar. Porque prefiero no tener tanta corrupción. Tres por año o cinco de legitimidad. El interés por año puede estar bien ahora que tenemos deudas, ¿no? Vamos a darle. Tenemos tres deudas. Vale, tenemos una bastante gorda, de hecho. ¿Qué pasa aquí? Nos están atacando todos, ¿vale? Pues nos movemos. Vale. Tienen penitenciador negativo ellos. Lo cual está muy bien. Y prefiero ganar esta batalla sin tener que traer más gente. Así puede ser. Se han retirado por alguna razón, ¿vale? Pues vamos a intentar asediar a Artoa. Se retiran hacia mis provincias, lo cual manda un poco de narices, sinceramente. Es que seguramente ya nos daría paz Normandía, pero prefiero quitarle el dinero que tenga. Ahora, de hecho, no debería poder crear tropas. Si es que le podemos quitar algo de dinero, claro. Eso habrá que ver. Que si no tiene mucho... Bueno, 114 la verdad es que no es mucho. Quizá nos esté costando más lo que es tomar la provincia que el dinero que nos van a dar. Pero bueno. Si al menos le ponemos reparaciones y tal, pues tampoco está tan mal. Y por cierto, muy buena inauguración de la serie de Crusader Kings 2 también. Es que no le hayáis hecho un vistazo. Que no creo, porque la verdad la vi un montón de gente. Intentaré traer un capítulo mañana. La verdad que mi idea es un poco ir alternando entre U4 y... Vamos a apagar esto. Ostras. Vale, pues vamos a coger otra deuda pronto. Le hago sin querer. Pensaba que era una deuda pequeña. Eso, ok. Voy a intentar alternar U4 con Crusader Kings 2. Con la serie de juego de Tron. Vamos a ver si es posible. La verdad que puede ser muy interesante. Y eso, son las series que os gustan. Además me lo habéis hecho saber. Lo cual mola un montón. Y ya veremos qué provincias le quitamos a Francia. Que tampoco quiero quitarle mucho. Por el tema de expansión agresiva. Aunque la verdad que no tenemos nada de expansión agresiva ahora mismo. Por lo que estoy viendo. Si aún nos quedaría un poco con Bretaña. Pero ya veis que va a desaparecer. Vale, efectivamente vamos a pillar una deuda. No, no puedo dejar de mantener algo. La corrupción quizá. Y un poco de flota. Ahí. Es que si podemos evitar coger una deuda. La verdad que me sentaría bastante bien. Vale. Acabo la exploración del mar de China. Vamos a... ¿Por qué no me deja? Ahora. Aquí. Vale. La costa. El mar del este indio. La verdad que hay un montón de cosas que explorar. Que explorar. A veces no vocalizo. Mucho. Vale. Aquí se van a meter bastantes en una batalla. Vamos a dividir el ejército. Vamos a mandar a estos de momento. A ver si podemos evitar perder del todo el asedio. Pero me parece que no va a ser posible. Me pide acceso a Suecia. Y estos se han retirado allí. Vale. Vamos a meterle... El general. Uy. Qué rápido va a acabar este asedio. Tiene un montón de... War Exhaustion. Mirad. Había de asedio. La tienen bajísima. Menos 15. Y tiene un montón de unrest. Nada. Esta guerra va a acabar pronto. Si es cuestión de que tomemos estas dos provincias. Y ya digo. Seguramente les quitemos algo aquí. Costero más o menos. Borgoña. Borgoña sería lo suyo. Borgoña y Rezel sería lo suyo seguramente. Igual Rezel no se lo podemos pedir en La Paz. Kauk se ha terminado. Perfecto. Vamos a darle paz a esta gente. Vamos a dejar pedirle más dinero. Vasallo de España. A ver, tenemos un montón de relaciones. No me interesa la verdad. Bueno, a 114 de oro la verdad que no ha sido mucho. Pero bueno. Ellos han muerto unos 10.000 y nuestros 80.000 en esta guerra. Pero bueno, supongo que es el total de la guerra. Vamos a volver aquí a nuestro territorio. Y igual así le damos Rezel. Ahora veremos si es necesario. Y vosotros aquí. Vale, pues no sé cómo solucionaremos el conflicto este ahora mismo. Bueno, Inés de Suárez. Creo que es la mujer de mi... ¿Una generala? Ah no, esto debe ser del DLC... ¿Cómo se llamaba, Jolines? Del DLC Women in History. Que nos está dando la opción de, si queremos que sea nuestra consejera, un conquistador o una generala. La verdad es que vamos ya sobrados de conquistadores y de generales. Aunque este es bastante malo, un almirante. La verdad que no nos podemos deshacer de él, así que... Bueno, es un gobernador colonial. Puede estar bien ponerlo. De dos. Este es de rango. Y este es de tarifas globales. Y nos cuesta tres al mes. Es más barata que la que tenemos. Así que vamos a ponerlo. Más barata que la que tenemos, que es de alcance colonial. Vale, vamos a ver si le podemos pedir ya la paz a Francia. Vamos a ver dónde teníamos reclamación. Artoa, Rezel, Borgoña y Alentejo. Artoa, Rezel y Borgoña. Borgoña es esto, Rezel es esto y Artoa es esto. Bueno, al revés, ¿no? Sería esto. 40 de expansión agresiva, que quizá es mucho. Y 500 de coste de creación de core. A ver, Artoa podemos prescindir de él. Y esto ya es más asequible. Chiu. ¿De carajo está Chiu? Eso no es América. La verdad que tampoco quiero coger mucha sobreextensión en una paz así. Son provincias muy buenas. Buenas tan o tanto, ¿no? Quizá otra guerra sería Artoa y Picardía, algo así. Es que esto tampoco debilita mucho a Francia. Y quizá Borgoña solo... Es que a veces le sería lo suyo pillarlo. Y liberar algo. Champagne. Mira, por ejemplo. Hombre, están a punto de aceptar esto. Esto sería el 100%. Pues esto. Así ahorramos poder administrativo. Vamos a ver si derrotamos algún ejército más. Sí, sí. Me deté ahí a pelear. Seguro que te sale bien. Sí, sí. Tú ataca, vamos. Legitimistas aquí. Nah, pues vamos a tener algún tipo de guerra civil, seguramente. Vamos a ganar aquí autonomía. Ojo. Finisterre, ¿por qué? Abargos comerciales. Claro, el baño sin mantenimiento también. El listo de mí. Y luego eso. Quitarles un poco de dinero también, que la verdad que lo necesitamos con cierta urgencia. Me podrían hacer algún asedio por ahí. Mis aliados inteligentes artificialmente. Vale. Subiremos la idea de exploración. Y con esto ya podremos empezar a conquistar provincias que nos interesan. Y a Francia le quedó un ejército aquí en el sur, que tampoco creo que nos dé muchos problemas. Nos habían asedado Flandes a nosotros. Aquí hay 5 Ks que nos pueden ayudar. Vamos a iniciar una batalla. A ver si ganamos. Tampoco me interesa invertir ahí muchas tropas. Vamos a meter... A estos. Uy, no sé si van a llegar a tiempo. Sí, sí llegan a tiempo, pero un poco no del todo. Vale, intereses. Y luego lo que quiero ver es el tema de la corrupción, macho. Claro, luego con sobre extensión vamos a tener algo más de corrupción. Vale, ganamos ahí la batalla sin problema. Han levantado la sede en el sur, no lo han hecho. Vale, pues yo creo que cuando acabe este asedio podremos dar la paz esta que nos interesa. Vale, nos la dan ya mismo. El 100%. Bueno. Vale, pues van a liberar un país aquí medianamente grande. De 3 provincias. Y le quitamos 2 provincias. Que nos va a costar bastante poder administrativo. Pero bueno, unen un poco más nuestros territorios. Lo vertebra un poco más la zona. No nos da excesiva expansión agresiva y tenemos reclamación. O sea que mejor imposible. Vamos allá. Podríamos haberle pedido reclamaciones de guerra, quizá. Pero bueno. Yo creo que no está nada mal. Ahora vamos a intentar empezar por Borgoña. Y tú aquí en Reffel. Que aquí necesitamos 148. Tenemos que ahorrar un poquito más. Vale, a ver qué pasa con esto. Me parece que no va a ser posible. Mira, podemos subir el rango de gobierno. Ya somos oficialmente un imperio. Ya aceptamos la cultura íbera en su conjunto. Son un montón de provincias. Perfecto. Y podemos promover una cultura más. Que va a ser la Borgoñona, por lo visto. ¿Qué estoy diciendo diplomático? De momento no. Vamos a bajar el mantenimiento de fuertes y del ejército. El ejército no del todo porque creo que estábamos con alguna cosilla por ahí. Ostras, la corrupción, macho. Vamos a dejarlo por ahí de momento. Digo porque estábamos con un conquistador, si no me equivoco. Ah, bueno, porque es verdad que lo quitamos. Vamos a ponerlo aquí y a explorar. Vale. Más cosas. Tenemos que traer aquí un ejército para empezar a conquistar lo que sería el Perú. Tenemos que traer aquí unos 11k que teníamos. Pero la verdad que no tenemos ahora mismo muchas tropas. Nosotros hay que crear otro ejército más, por lo menos. Vale. Hay que conseguir el dinero. Vamos a intentar pagar deudas. Está de momento. Vale, creo que lo prioritario sería pagar deudas. Pero, dada la situación, vamos a crear aquí un ejército que lo mandaremos a las Indias. Y ahora sí, que sí ahorrar. Que es bastante cuestión. Y lo que me preocupa es que pueda ser un conflicto religioso. Porque no sé si tenemos tropas ahora mismo como para hacerle frente. Vamos a hacer estados en Valencia, Cataluña, Pirineos y Apulia. Vamos a empezar por Cataluña. Valencia ya está. Pirineos. Es esta zona, ¿vale? Y la Apulia, que es esto. Podemos hacer más. En Cataluña, pero en Cataluña acabo de hacerlo, ¿no? Aquí. Y aún más puedo hacer Córcega y Cerdeña. O Cuba. No, Cuba no. Vamos a hacerlo, obviamente. Vamos a hacerlo en Córcega y Cerdeña, ¿no? ¿Qué Córcega pertenece a Génova? A Génova. Podríamos intentar conseguirlo también. Vale, ya estamos. Pues está muy bien que ya hemos podido hacer tantos estados. Porque esto nos va a dar un montón de dinero. Ahora hacer la Contra de Forma. Más dos de Misioneros. Más coste de Ideas. Vamos a hacerlo. Sí, sí que vamos a hacerlo. Vamos allá. Vamos allá. Aunque va a ser un poco más caro todo. Pero bueno, contamos con ello. Prestigio o nada. No nos interesa nada en esto. Un momento. Y ya digo, intentar ampliar las infraestructuras. Pero ahora mismo vamos a tener que tener un poco de paciencia. A ver, estando desequilibrados los estados. Le falta la nobleza y el clero. Vamos a intentar darle al clero algo por Castilla. Que tenga bastante impositivo. Barcelona, por ejemplo. Y esto de aquí. Rosellón. Y a la nobleza. Algo que tenga bastante militar. La verdad que no tenemos muchas... Con mucho desarrollo militar. Cuatro. Y esta es siete, por ejemplo. Pero ya se le hemos dado al clero. Vamos a darle a Bruzos mismo. Y Salento. Y esto. Vale, perfecto. Vale. Vamos a subir la idea de exploración. Ahora en cuanto podamos. Y las de cantidad, no. No, estas tardaremos más. Porque no me quiero quedar atrasado tecnológicamente. Estamos a punto. Ya digo, la exploración porque es mediadamente urgente. Lo necesitamos para empezar a hacer... Los trabajillos que queremos hacer en la India. En la India, en las Indias, ¿no? Para el 50 administrativo, pues sí. Ahí está. Imperio global. Con la corrupción y tal nos cuesta un poquito más. Pero bueno. Tenemos un montón de... De límite naval ahora mismo. Y lo mejor de todo... Es que ya podemos atacar a los nativos. Con un Casus Belli permanente. ¿Cómo van las colonias? Vale, perfecto. Darían en concreto nos interesa. Oh, una nueva capital española que se convierte a Madrid. Zogan en una estabilidad. Pues vamos a hacer que Madrid pase a ser la capital, ¿no? Me ha terminado la exploración. Por ahí te vamos a hacer el core. Que no lo hemos hecho en Recel. Experiencias francesas. Y vamos a explorar... El mar occidental indio. Perfecto. Vale, pues eso. Estamos... Ah, mira. Ya tenemos aquí el ejército de... Lo que van a ser las Indias. Estos están reparando. Vamos a tener que hacer más... Más barcos comerciales. Vamos a tener que hacer un montón. De momento incluso. Yo diría que es casi lo que más interesa. Aunque, bueno. Vamos a dedicarnos a pagar la deuda y acabar con la reducción... Con la corrupción. La verdad que tengo bastantes ganas. Vale, esto está completo. Y vamos a mandarlo aquí. Al Darían. Es que estoy pensando. Quizá nos interesa más meternos ahora en México. Tenemos ya Tregua. No. Sí, tenemos Tregua. Pues vamos a ir primero al sur. A por el Perú. Vale. Aquí al Darían. Y tenemos que reconstruir un poco la flota. Que la verdad que nos la... La han fasciado un poquito. Pero bueno. Lo bueno es que como va a estar bajando la autonomía bastante en muchos sitios... Aquí, por ejemplo, estará bajando, entiendo, ¿no? Efectivamente. En teoría va bajando, ¿no? Sí. Bajando 1,15. 0,15 al mes. Está bastante bien. A nivel global. Porque poco a poco vamos a ir ganando más dinero. La mina de oro de Peralta. Encontramos oro, diamantes o cuarzo y pirita. Ganamos 5 de prestigio. Pues vamos a ver si encontramos algo. Oro y diamantes. Y nos da 800 educados. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Vamos a pagar la deuda. Joder. Se me acaba de... Me acabo de morir un poquito por dentro, ¿sabéis? Al ver cómo me ha desaparecido ese dinero. Vamos a intentar hacer comerciales, pero más. Más, yo creo. Carracas. Vamos a intentar sacar unas 5 caracas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos ahora a sacar a todos los comerciales que podamos. Ahí. Nos deshacemos de todo el dinero que teníamos. Intentando reconstruir la flota. Tenemos que sacar también más galeras a la hora de luchar contra el otomano. Tenemos en cuenta la misión esta de ir al sur de América. Pero bueno, paciencia. Estamos metidos en muchos jaleos de momento. Es lo que tiene que tener un imperio tan grande. Pero bueno. Igual se está haciendo un poquito fuerte aquí. Que me da miedo un poco que se empiecen a meter en esta zona. Otros países, ¿sabéis? Que vayan llegando a otros países. Aquí tenemos 3 provincias. Necesitaríamos 2 más, ¿no? Para hacer el estado colonial. Vale. Suecia anuncia a Austria como su rival, en serio. A ver, ¿qué? Conflictos internos. ¡Wow! Se nos mueren varios consejeros y se muere nuestra reina, ¿no? Vale. Y nuestro heredero tiene... Ah, no. Nuestra reina no se ha muerto. La reina consorte. La emperatriz consorte, perdón. Vale. Tenemos aquí 20k. De difícil acceso. Y cuando acepte esto vamos a perder 2 más de estabilidad. Y se van a revolver en Toledo y en Cádiz. Estos están a punto de llegar. Pero necesito más barcos de transporte. Y no tengo más barcos de transporte, me temo. O sea, acepto esto y me ha bajado otra vez 2 más de estabilidad. Toledo y en Cádiz. Es que me interesa traer tropas antes de que explote esto. Encima, como no estamos manteniéndolos fuertes, pues aquí encima me han conquistado el fuerte. Pero bueno, no lo he tenido en cuenta, sin más. Aquí perdemos un administrativo. Ganamos 4 al mes. O sea, que a corrupción nos quita un montón de dinero, macho. Y la verdad es que tampoco tenemos mucho manpower. Mira, a término del Darien. Pues no vamos a poner otra colonia de momento porque necesitamos dinero. El tema de la estabilidad lo vamos a notar. Espérate. Estaríamos a menos 2. Bueno. Necesito 172 por los conflictos internos. Vale. Que creo que acaban... Tendiendo la estabilidad a 1. Y que no haya ejércitos rebeldes. Vale. Va a hallarnos un poquito peor con los portugueses. No pasa nada. Estos van a moverse a Gerona y a Gerona. Vale. Se acumulen. Podemos pasar por aquí las tropas, si no. Suizo. Nos da acceso. Estos nos los dan también. Y ellos nos los daban ya. Vale. Pues vamos a subir el mantenimiento de tropas. Perdemos dinero. Pues hay que recortar la corrupción, está claro. Y... No, no, no. Espérate. Y vosotros vinimos a Cádiz. Acabarme con esos ejércitos rebeldes. Según salgan. Bueno. Un poco tiempos oscuros para el Imperio de España. Pero bueno. Vale. Se han dado a volver más... Más campesinos. Por si hacía falta. Pero bueno. Me estoy planteando traer al ejército que hemos mandado a... A América. Ahí está. Va a ser lo suyo. Nada. Hay que... Hay que atrasar un poco la conquista. Pero bueno. Se vengan a... Aquí a Cáceres. No sé hasta qué punto esto es más o menos histórico, la verdad. Que estos ya que van a saltar podríamos acabar con ellos en Gerona, la verdad. Y así nos los quitamos ya de encima. Bueno. A ver, van a saltar P1 de 17. Tú no tienes general. Vamos a ponértelo. Tú. Tienes 6. Ey, no ha saltado al final ninguna revuelta, ¿no? No, entiendo. Ya tienen que haber saltado unos rebeldes en Cádiz y en Madrid. Vamos a mandar estos a Cáceres. Que estos seguro que salen. Y estos vamos a dejarlos en Gerona. Esperando a que salte en estos. Y los aplastamos. Entonces podremos recuperar esto más o menos rápidamente con nuestros barcos de transporte. Vale, nos vamos a pillar deuda. Lo cual mola mucho. Ahora estoy esperando a que salten. Y nos interesa poner un Consejero Administrativo, ¿eh? Vale, ahí empieza la batalla. Ganaremos sin problemas. Un Consejero Administrativo para subir antes la estabilidad. ¿Podemos poner alguno de cuesta esta habilidad? No, pero de Andres sí. Nos costaría 3. Es bastante barato. Venga, vamos a ponerlo. Y esto que era la estabilidad. Era este, que era 100. Vale, se han revuelto en... Cáceres, entiendo. Sí. Y justo llegan ahora. Bueno, creo que no les va a dar tiempo ni siquiera a conquistar eso. Vale, otro no desembarquéis. Y veníos aquí. A Cáceres. Vale, pues más o menos ya está, ¿no? ¿Esto era lo que teníamos que conseguir? Ojo, perdemos un montón. A ver, que no quiero pillar deudas. Please. A ver, conflictos internos. No hay ejércitos rebeldes. No tiene que haber regiones controladas por los rebeldes. Tiene que estar la estabilidad a 1 y tiene que estar el Andrest a 1. El Andrest está a 4. Vamos a ganar influencia papal. A ver si podemos subir uno de estabilidad gratis por la cara. ¿Te puedo dar alianza o algo? No. A ver, tú desembarcame aquí. Vale, vamos ganando bastante al mes. Y probablemente mandemos ya un ejército, sí que sí, a América. Vamos a intentar subir uno de estabilidad, aunque el tema de la corrupción nos puede fastidiar bastante. Ah, mira, no han mantenido el ejército. La zona, perfecto. ¿Y por qué tenemos Andrest? A ver. Por la... Por la guardia exhaustión y por la sobreextensión. Pues ya está. Es cuestión de tiempo que se vayan los dos. Vale, el Lashie de Cerdeña. Quiero quitar el fuerte aquí, que no lo veía. Ah, vale, esto se quitaba solo. Vale, pues perfecto. Jolín, se está alargando mucho el capítulo ya, lo siento. Pero bueno, sí hemos acabado con esta época de crisis, más o menos. Vamos a mandar esto ya, sí que sí, a América. ¿Y a dónde colonizamos ahora? Esto estaría bien, por ejemplo. Pero bueno, ya digo, no vamos a colonizar de momento, ahora necesitamos dinero. Aunque estaba a punto de terminar algunas colonias, pero bueno. Estos son barcos comerciales, si no me equivoco. Vale, yo creo que el siguiente capítulo, sin problema, se acabaremos con el... Ay. Con esta cuestión de los conflictos internos. Vamos a proteger el comercio en... Sevilla, mismamente. Bueno, muy bien, pues lo vamos dejando por aquí. Quizá no hablo mucho de este capítulo, que estaba bastante concentrado. Por cierto, nos quieren estos de champaña. Pero nos quieren rollo... Hazme tu vasallo. No, no me quieren rollo hazme tu vasallo, pero igual pueden. Voy a hacer ahora una prueba. A ver si me podrían dar vasallaje. Y si veo que me lo van a dar, al siguiente capítulo y tal, empezaremos a darle alianzas y cosas. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.